Sin subtítulos, tu frontera con el cine El protagonista de, dueña de esta peluquería En un barrio que no se sabe, ¿no? El barrio puede ser en cualquier barrio de Buenos Aires Donde una señora se pone una peluquería Y bueno, los dimes y diretes de ella y sus empleados Sus clientes de cabecera, sus vecinos El rolo, que es el que arregla el calefón ahí Que tiene una historia Y bueno, con todo eso Y un asesinato Y un asesinato, fundamentalmente Sí, claro, fundamental, el eje central Que no murió hasta acá, no murió de verdad Esther No es tan mala Esther, no es tan mala ¿No es tan mala en la vida real? No, 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 digo el personaje Se ríe Todos se llevaban bien, de repente Eran todos amigos Todos eran buenos, siempre se llevaban bien, ¿no? A veces yo la quiero Le contaban bien El celular que suena, a ver si será alguno de los nuestros No sabemos, a ver, corramoslo todos y... Alguno debe ser Yo lo tengo de navidad Creo que soy yo, creo que soy yo Estilo Esther es una serie que se puede ver en YouTube tranquilamente Usted puede ingresar en YouTube Pone estilo Esther y la B ¿Son cuántos capítulos? Seis capítulos Hay un capítulo cero Que es una presentación de los personajes Y después los seis capítulos Que cada capítulo es la visión de un personaje distinto Sobre la muerte de Esther Que es el personaje principal Y cada uno tiene un sospechoso, ¿no? Cada uno como que apunta Y sí, la idea fue esa siempre Desde el principio Como generar diferentes sospechas De acuerdo a lo que el espectador vaya viendo O de acuerdo a lo que cada personaje va declarando O sea, cada personaje en cada capítulo Declara su punto de vista En general todos mienten O todos tienen algo que ocultar Y eso justamente es lo que genera diferentes sospechas Bien, acá tenemos en... Se lo podemos hacer a los dos Si, lo hacemos a los dos Sí, por supuesto Tenemos una especie de ping pong Que la producción Le pone una A al final Le pone una A al final Graciosamente se llama pinga ponga Pero es ping pong No tiene ninguna connotación Tranquilos Primero queremos saber Bueno, los nombres completos Los dos son esos Que han dicho O hay algún segundo nombre Un doble apellido De las Mercedes Pedro Francisco Pedro Francisco Tiene el nombre del Papa Y del primer Papa El último del primer Papa Mire cómo hacemos la vinculación Estelita o no sé Estela Marta, Gareli El nombre de mi madre Estela Marta Que vos que tela Sí, sí, sí Tremendo Bueno, la edad A la mujer es difícil preguntarle siempre Pensábamos que venía el director Bueno, Pedro, vos tenés que responder Yo te cargo de esta Son 30, sí Ah, bueno, tiraste así No tuvo problema No tiene nada que preguntar ¿Dónde han sido criados? Es muy importante para eso El barrio ¿Zafaste la edad? No, por favor Yo no quiero Acá somos respetuosos Todavía 52 La semana que viene 53 Bien, bien ¿Y cuál es el barrio en que han sido criados? San Antonio de Padua ¿Acá en el oeste? Sí Ok Yo por acá cerca Recoleta No, 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 me quedé ¿Qué coordenás? Porque yo veo que Recoleta Tienes como difusa Capaz Barrio Norte Palermo O sea, viví Cuando era chico Vivía en Santa Fe y Montevideo Y después cuando era un poco más adolescente En Callao y Juncal Y ahora vivo en Palermo Pero bueno ¿Y con cuál se queda? Se tienen que elegir Son parecidos, ¿no? Sí, están muy cerca Están muy cerca Pero bueno, ahora me gusta mucho donde vivo Y Estela, ¿sigues viviendo en Padua? No, vivo en San Telmo Se puso más, ¿no? Más capitalina Otra onda Vivo en San Telmo Bien ¿Y le gusta más? Sí, absolutamente Desde que Yo me mudé a la capital A la capital, ¿ves? A los 21 años Y siempre quería vivir en San Telmo Era como el objetivo Y ahora sí Tengo mi casa ahí Así que estoy feliz Lo cumplió Bien Bueno, acá Capaz Estela no tiene Pero club de fútbol También nos parece muy importante saber Va un poco de la mano del barrio Puedo como única miembro De este grupo de trabajo Decir Loco, es un cuestionario machista Y a las chicas que nos preguntan De cuadro de fútbol También, ¿de qué cuadro son? Es un poco racional No lo sé, no lo sé ¿Qué quiere decir el subversivo? No entiendo qué dice Diga, diga, diga ¿De qué cuadro de fútbol es? Yo de River Y yo de Boca Tremendo Y acá tenemos un punto Tal vez un punto más álgido Del pinga ponga Es el momento más tenso Que La relación O la vinculación O la intromisión Al peronismo Sería la pregunta No coyunturalmente, ¿no? En la historia De la política argentina El peronismo Se lleva Es el ancho de espada ¿Qué vinculación Tienen ustedes? Indirecta No les toca Peronismo sí Peronismo no Yo pongo las masas Vos ponen café ¿Por dónde más Las llevan? Lo de las masas Está... No, es un chiste de paginados No, es un chiste de paginados No, es muy peor Eh... Ah, le tiró Ah, qué intenso el director Me tira la pelota a mí No se la jugó acá La verdad es que no tengo Una posición tan formada Eh... No soy demasiado político Que digamos Eh... Descreo mucho De cualquier sistema político Bueno, no sé si sistema Es la palabra Pero... Es un anarquista usted No, no, no Para nada Para nada No, no, no No, no No quiero decir Que nunca fui interesado Porque sí A la larga me interesa Eh... Pero... No es lo suyo No le creo a nadie No es su sal No cree nada No le creo No le creo a nadie Que... Por eso hace ficción Se puede decir Puede ser, sí Capaz está relacionado O sea, creo que son todas Figuras políticas Y está todo muy armado Ficcionado No me... Nadie me convence Bueno Y me parece cualquiera Que esté tan involucrado Con algo O es muy ingenuo O... O se la está llevando O algo hay Ok Con suspicacia viene Con sospecha Sí, es interesante Porque la visión Por ahí que tiene Pedro Es la de muchos jóvenes De la edad de él, ¿no? Y es lógico Que me parece Que piensen así Yo tengo otra postura No soy fanática Pero apoyo La gestión De este gobierno De este gobierno ¿Y para atrás? Eh... Más medio, más que sí Apoyo todo lo que tenga que ver Con la democracia Ok, ok Con todo lo que implica La democracia, ¿no? Con todo lo que hay que transformar Y que tenemos que transformarnos Porque, viste Me parece que a veces Se dice la democracia Se tira la pelota afuera Pero en realidad Somos nosotros Los que tenemos que transformarnos Como país Cada uno A nosotros mismos Y esa suma Hace la transformación Del país Eh... Y para atrás Todo lo que sea democrático Lo apoyo Tenga la ideología Que tenga Bien No apoyo Los golpes de Estado A los militares Y a todo lo que ellos Generó en nuestro país Perfecto Claramente esa es mi postura Compartimos todo Acá en la mesa Suscribimos Me dice un tema que le encanta Sí, veo que Sí, la dejo Si estuviera mi hijo Dice bueno Ya está mamá Ya está Por favor mamá Bueno, ahora nos venimos Un poco más A lo que A lo que venimos Sí ¿Qué me hace así? ¿Tiene algo ahí adentro? Ah, ya entendí Lo que me quiere decir Bien Eh... Género o película favorita Digamos O sea Le voy En general la pregunta Apunto a una película Pero Entendemos que a veces Es más abarcativo Por ahí no puede definirse Por una película Son dos o tres Son las de un género Es un director capaz Eh... Me gusta mucho Kubrick Me gusta mucho Fettin Y el cine español también Bueno, los Tires Tert Tiene mucho de cine español Mucha gente Sí, es verdad Bueno, cuando lo vio Me dijo Eh, Almodóvar Todo el mundo me dice lo mismo Almodóvar, Almodóvar Sí, sí Me encanta Almodóvar No lo voy a negar Se ve un poco Pero Bueno, sí Es como que lo que vos decís Es difícil escoger Una sola película Un solo director Y la que últimamente Decís Esta la tengo que ver de nuevo De lo último Que tal vez se haya estrenado Mmm... La de Violeta Puede ser La de los Tirengels No, no la tengo Estoy pensando La última entrega Los Oscars Que fue lo que más me gustó Dos años No, no me gustó No, no me gustó nada Dos años Es medio lento Ah, estoy pensando Y no me acuerdo Que fue lo que más me gustó Eh... Vos tirás ¿No? Como si fuese el Spielberg Es que dura como tres horas ¿A usted le gustó? No, no Ah Eh... Me gustó mucho Eh... ¿Cómo se llama? La de... Este muchacho que ganó El mejor actor Eh... La de Phoenix No No, la de... Es que ahora me gustó muchísimo Muchísimo No, no me sale Que es la de... Eh... La de Dallas 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 Buyer Club Muchísimo Muchísimo Me gustó mucho La actuación de él Pensé que... De Matthew McConaughey Pensé que se le iban a dar a DiCaprio Y me quería matar No, no porque DiCaprio Me parece que estaba perfecto Pero me parece que... DiCaprio le sigue haciendo el ole al Oscar Sí Yo pensé que le iban a dar el Oscar a él Por una cuestión de... Que se lo debían Me parece re buen actor Pero me pareció la actuación de Matthew McConaughey McConaughey Mati Mati Para los pibes Me pareció genial Sí, sí, totalmente Y físicamente Sí, físicamente La transformación que hizo me pareció brillante Estela ¿Qué le gusta? A mí la película que no me caso de ver es El Padrino Bien Es para mí Francis Ford Me encanta Es una de las elegidas Siempre suele estar Sí, sí ¿1, 2 o 3? Las 3 Más la 1 que la 2 Más la 3 que la 1 Cuando Marlon no lo estaba más rojo La 1 Y la 2 ¿La 3 viste? En general Lo que pasa es que la 3 es muy contemporánea Pero me parece que hay algo de... Que aleja un poco la esencia De la mística de esa película que está en la 1 y la 2 ¿No? Y eso... Bueno Y últimamente Debo confesar que tengo muchas películas para ver Pero estoy yendo poco al cine Estoy trabajando mucho Y estoy yendo poco Pero sí me comí así como series Bueno Walter White Breaking Bad Breaking Bad Me pareció Me pareció Desde el punto... Yo más que nada lo miro desde el punto de vista de la actuación Y me pareció que ahí había... Era un campeonato eso Me pareció... No podía parar de mirar a los actores Una adicción Sí, bueno Como lo que ven de Walter Y eso también es el logro de la obra, ¿no? Que generó la adicción de la serie Eso me pareció... Es cierto Más allá de que te guste el final No te guste Pero hay algo ahí De los actores Y de... De jugarse por el tiempo real De las escenas En determinadas escenas Que me pareció de parte del director Un... Un golazo Bueno, Almodóvar me encanta Delmodóvar Creo que me vi todas Me gusta el cine italiano Fellini Me gusta Bergman Mi mamá me llevaba Y mi papá A ver a Bergman Cuando yo tenía... Yo no entendías Ocho, diez años Y si quedó la cabeza No, claro Y si quedó mi cabeza ¿Entendés? Y justamente de ahí Viene el último punto del ping-pong Que es el cine, digamos El cine y El cine por qué, ¿no? Por qué, en este caso La dirección, la actuación O todo lo que tenga que ver Con el cine Con poner una cámara Y hacer algo frente a ella O ponerse atrás Es larga la respuesta Sí, sí No, ¿de dónde viene? ¿Qué tenía? ¿Cinco años y vi una película Y dijo yo quiero hacer esto? O un día se quiso levantar Una minita y dijo Bueno, tengo una cámara en casa ¿Por qué no te venís? No, tampoco Hasta cuarto o quinto año Iba a estudiar medicina Y el último año Pegó el volantazo Sí Bueno, a mi familia Mis tíos Todos, todos Se dedicaron un poco a Sobre todo a la publicidad Pero siempre Estuvo en la familia Dando vueltas El mundillo del cine La publicidad Del humor también De la actuación Incluso ¿Vos actuás también? La mamá Mi mamá Mi mamá La gallega Es la mamá de Pedro Ah, ¿en serio? Sí No es gallega No es gallega Lo hace bien Lo hace muy bien Sí, lo hace bien No, no se meta con mi mamá No, no, en serio Claro Así que sí Siempre Siempre Estuve involucrada Un poco Con ese mundo Pero no sé Porque me gustó Me parecía Que combinaba Varias de las cosas Que me gustan hacer Y medio que me fui enganchando La verdad es que Cuando empecé la carrera No sabía muy bien En qué me estaba metiendo Y era bastante chico también Pero bueno Le fui encontrando la mano De hecho Al principio me pasaba Que cuando estaba estudiando Si me estoy yendo por las ramas No, no ¿En la FUC? ¿Es esto? Sí En la FUC Era como que todos estaban Muy como Metidos en filmar Filmar, filmar Y yo sentía que todavía No Todavía no tenía nada Para contar Entonces no Interesante No estaba Me acuerdo cuando estaba Terminando la carrera Como que todos estaban Como escribiendo Un largo Ya habían filmado cortos Todo Y yo era como que Bueno Filmé porque estaba estudiando En cine Tenía que filmar Pero era como que Todavía no tenía una idea Que diga Esto lo quiero contar De hecho con Estilo Stern Me pasó eso Me pasó que tuve una idea Y dije Esto lo quiero hacer Y a partir de ahí Fue como que Empezamos a A darle máquina Para poder realizar La serie De la manera que queríamos Realizarla Me fui por las ramas No, está bien No sabía Esta historia tuya Se están conociendo También un poco Esa es la especie De cumplir Y cuando aquí más No hay mucho tiempo De hablar ¿Viste? Bueno En mi caso Fue distinto Yo siempre Me gustó Así como De tirarme de cabeza Al teatro Me llevaron mucho Al cine de chica Pero también al teatro Y el cine Me parecía algo Demasiado grande Con magia Claro Demasiado distante Pero De hecho No hice tanto cine Pero ahora Que digamos Los mecanismos De la actuación Por ahí los conozco más Lo que me interesa Mucho del cine Es esa especie De rompecabezas Que tenés que armar Como actor Porque vos no tenés Continuidad Ni estás trabajando Muchas veces Con tu compañero Estás con la cámara Entonces eso me pareció Un desafío Que en esta época De mi vida Quiero Explorar mucho más Porque para el actor Es Es Re difícil Es Es muy difícil Hacer cine Más difícil Que hacer teatro Para mí sí Para mí sí Porque no tenés La continuidad Porque no tenés La continuidad Porque no tenés Al compañero Probablemente adelante Porque filmás Quizás La última escena De la película Al principio Entonces tenés Que construir Vos en tu interior Una secuencia Cómo es el personaje Hasta ese punto Poderte graduar En intensidades Los colores Para que no sean Saltos en la pantalla Y eso me parece Muy interesante En esta época De la vida Trabajar con esos riesgos Y Bueno Y la verdad Que la experiencia En estilo Esther Con Pedro Fue genial Yo me sentí muy cómoda Tenía mucho miedo Porque Porque no había hecho Así algo tan Contundente Que tuviera tanta presencia Por ahí Todos los actores Venían casi todos Como del palo Del teatro Cosa que a mí Me servía mucho Como director Por el tipo de personajes Y actuaciones Que queríamos generar El hecho de que sean Todos los personajes Tan histriónicos Y medio alocados Todos venían del teatro Y a mí Lo que me pasó De hecho con Esther Nos pasó un montón Era como que todos Estaban ahí arriba Y Perdón Estaban como Ahí arriba En cuanto a la actuación Y era como que El trabajo de dirección Fue mucho de Bueno Bajarlos un poco Pero no tanto Como para Lo que el personaje requería La verdad que el trabajo De los actores Estuvo buenísimo Y el director también Volando las flores Claro Si están volando las flores De que la florería Estaba vendiéndose a pleno Hablando de esto De que Como conociste a los actores Como surge el proyecto Vos escribiste todo Y un día Sí El proyecto empezó Porque al principio Surgió esta idea De hacer una serie Casi que ni conocíamos El formato serie web Hablo en plural Porque Surgió la idea Con mi Yo tengo una productora Que se llama Macaco Films Y tengo dos socios Manuel y Martín Entonces surgió Medio en conjunto Decir ¿Por qué no hacemos Una serie Donde todos los Capítulos Terminen de la misma manera Pero el hecho De que te lo cuente Un personaje distinto Cambie La visión De los hechos Esa fue la primera idea Uno ve a través Del personaje Y lo que pasa En cada capítulo Es que ve Que vio cada personaje En ese momento Y va viendo Todas las versiones Esa fue la primera idea Al principio No sabíamos Si iba a ser Una peruquería De hecho La primera idea De todas Era que sea En un exterior Que había un accidente Y salía la gente De sus casas Después Mutó en que sea En un teatro Y que sean los personajes Que pase algo Mientras están actuando Te digo lo que pasó Por mi cabeza Y después de un momento Dijimos Bueno Por el tipo de Después decidimos Que queríamos darle Como este tratamiento De personajes histriónicos De personajes histriónicos Medio grotesco Entonces dijimos Bueno Una peluquería Es un buen escenario Para que Para que Para que Para que se den Estos personajes Es decir Y ahí los personajes Surgieron Cuando dijimos peluquería Fue bueno Este personaje Es así Y fue como que Y una vez que nacieron Los personajes Los conflictos También surgieron Medio que fueron surgiendo Es curioso Como surge Porque es como Que tenés el formato Y después la historia O sea Lo primero que surgió Fue la idea En sí del formato No había ni un personaje Ni una historia Ni nada Era como bueno Que terminen todos los capítulos De la misma manera Pero contados por un personaje Distinto Y que eso cambie Y después dijimos Bueno Que sea Que tenga algo de policial Entonces que genere suspenso Y que eso atrapa al espectador Entonces como que Se fue construyendo Medio de esa manera Y Lo que les decía recién Una vez que estuvieron Los personajes Fue como que todo fue Se fue dando Que parece que son No no Esto parece que son Parece que son todos amigos ¿No? En un momento Y no son todos amigos No no Como que está todo bien Pero Como la vida misma Como la vida misma Bueno la vida misma También La vida misma de la radio Es irse a la tanda Pero antes Vamos a escuchar una canción Hablando de amigos Una canción Que fue Emblema ¿No? Himno De esta serie La semana pasada Que teníamos a Pedro Yasky Muy gracioso Que quieren hacer La versión Friends Argentina En su serie ¿Se acuerdan? Y se llama Amistad Se llama Nada Una pequeña perla Pero vamos con el tema Vamos con el tema Vamos a escuchar A The Rembrandts Con el tema I'm a leader for you Sin subtítulos Tu frontera con el cine ¿Vivís en internet? Nosotros también RLK Escuchate Termina la semana Sabiendo todo lo que pasa En la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Ah, estamos al aire Estamos al aire Gracias 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 Pero avisanos A mí me prometieron Este vaso de agua Que me están dando En este momento Gracias por el golpe Digámoslo como fallido En algunas cosas No digamos eso al aire Mejor El problema es que sale muy bien Si la gente viene Y se entretiene Eso es lo importante Me tomo esta ginebrita Estamos con la gente De estilo Esther Con Estela Y Pedro Su director Y Lira Tenía ganas De hacer Todas estas preguntas Que armó Algunas cosas Que me gustaría preguntar Y son las siguientes Y son las siguientes Bueno Ya nos contó un poco Pedro Cómo surgió el proyecto Es curioso Que surja A través de la forma Digamos Generalmente Viste Los proyectos Suelen surgir De la historia Y después Se les da la forma Es algo Bastante curioso Que surja A partir de la forma Es interesante El proyecto Se hizo Digamos Se hizo Con financiación O fue autogestionado En un principio Y después Se consiguió la financiación El proyecto Digamos Por si los oyentes No lo saben Tomó relevancia En la Bienal De Arte Joven Que se hizo En noviembre Del año pasado En la ciudad Ciudad Cultural Conex Donde ganó También La parte de Artes Audiovisuales Así que Ahora Es una política cultural ¿No? De gobierno de la ciudad Esto ¿No? Si está auspiciada Por el gobierno de la ciudad No tiene nada que ver La Bienal Sí La Bienal De Arte Joven De Buenos Aires ¿No fue la primera? No, no fue la primera Nos enteramos O sea Cuando surgió La convocatoria De la Bienal Ahí voy Cuando surgió La convocatoria De la Bienal Todos pensamos Que era la primera Y después Investigando un poco Nos enteramos Que había Habido Dos virales Pero después Pero después interrumpió Claro Difusión No Antes creo que no tuvo Tanta difusión Pero bueno Yendo un poco A lo que me preguntabas Recién O sea Cuando tuvimos la idea De esto Que les comentaba antes Desde la productora Decidimos Hacer la serie De hecho El primer Macaco Films De hecho El primer premio Que ganamos Fue El apoyo Del Fondo Nacional De las Artes Que era Era un apoyo Bastante pequeño En términos Económicos Pero que bueno Por lo menos Nos dio un incentivo A decir Bueno Este año La hacemos Como podamos Pero hacemos la serie Ya la teníamos escrita Y justo de casualidad Surgió la convocatoria De la Bienal Y fue como que entrábamos Cuando vimos la convocatoria No podíamos creer Que entraba perfecto Es raro Todavía no hay mucha convocatoria Para serie web Es un formato medio nuevo Todavía la gente No sabe muy bien De qué hablas Cuando hablas De una serie web Y pasa eso también Hay mucho Mucho concurso Para cortos Para largos Para series Pero para series web Recién está empezando Y entonces Nos enteramos Ahí lo presentamos Y sí Lo hicimos con el financiamiento De la Bienal De Arte Joven De Buenos Aires Y también Este que te comentaba antes Del Fondo Nacional De las Artes Y con el apoyo De la Universidad del Cine Porque casi todos Los que trabajamos ahí Salvo los actores Obviamente Somos regresados De la Universidad del Cine Claro Sí, la verdad que La serie Tiene una calidad Muy buena Eso hay que resaltarlo Porque técnicamente Está muy bien hecha No sé qué opina Acá El que es más No, no Sí, es que Parece que no te cago a palos De hecho hablábamos eso Antes Antes de La reunión de producción Simple que hacemos Que se puede comparar Con cualquier serie Que se ve en televisión Y fue un poco la idea Desde la realización Por más que Sabíamos que La plataforma de distribución Es internet Y va a ser internet Donde uno encuentra De todo De repente Alguien puede hacer De hecho ahora me pasó Que estuve en un par de festivales Y ves de todo Festivales de series web Ves series Que es una persona Que agarra una cámara Hoy en día cualquiera Agarra una cámara Encima HD Una cámara de fotos Y si tiene una idea Más o menos buena O si tiene un actor Que más o menos Es cómico Y va generando Y genera ¿Y qué series web viste A partir de empezar Con una serie web? Por ejemplo Hay una serie Que nos gusta mucho A nosotros Se llama Doble Click No sé si la viste No, no la vi Que es una especie De novia despechada En realidad Hemos visto solo El primer capítulo Él vio más Buscando Mirando videos En YouTube Aparece Solo el título Novia argentina Despechada Y está muy bien hecho Y uno cae En pensar Que es Es una chica Que el novio La deja Y le deja Una carta escrita En una servilleta Y entonces Ella lee primero Toda la carta Y después vuelve Y punto por punto Le contesta Descargándose Y uno cae Uno piensa Que realmente A esa mujer le pasó Y después Se da cuenta De que no Que es una serie web Con qué serie web Te has encontrado Bueno Les comentaba Recién Hace Tres semanas Acabo de volver De Los Ángeles Estilo Esther Quedó en el festival De Hollywood Y en el festival De Los Ángeles En serie web Y entonces estuve ahí Y estuve Jornadas intensas De ver varias series Y como les comentaba Vi de todo Vi muchas cosas Que me gustaron Otras que no tanto A ver En España Vi muchas series Web españolas Que se ve Que tienen una industria fuerte ¿Crees que es a lo que va? Mientras vas respondiendo Te pregunto ¿Crees que es a lo que va? Digamos A la producción en serie En internet O se quedan Con la serie para televisión Podés seguir Y como venías Y pensarla Era como No, no Sí Es que la verdad Es que no tengo Una respuesta Tan Certera No sé Yo creo que sí Que es algo Que la gente El formato corto El formato La gente cada vez Lo va a consumir más Es muy accesible Lo podés ver Desde un teléfono Desde un Un iPad Desde la computadora Desde donde sea Eso tiene sus pros Y sus contras también Justamente por esto Porque a veces La gente piensa Que porque tiene Una plataforma De distribución Gratuita O masiva Porque lo sube a internet Y ya está Como que Hacemos cualquier cosa Y bueno Y lo importante Es que tenga Muchas vistas Lo que pasa Es que muchas veces Una No sé El baile de Vicky Cipolitakis Tiene más visitas Que una serie web Que lleva un montón De tiempo de trabajo Y que es mucho más interesante Por lo menos Bueno Pero en la tele Pasa lo mismo El baile De Vicky Cipolitakis Tiene más rating Que un unitario Que está realizado Con Pero bueno Es lo que consume La gente No podemos hacer Más que tratar De hacer las cosas bien Y bueno Sí, obvio ¿Cómo hiciste La parte del casting? ¿Laburaste con gente? Digamos ¿Hiciste un casting? ¿Llamaste un casting? ¿Laburaste con actores Que conocías? ¿O hiciste contactos Entre conocidos Para buscar conocidos actores? No No hicimos casting A casi todos los actores Los conocía Con Estela Habíamos trabajado En una publicidad En la productora En Macaco Films Hace publicidades Y habíamos trabajado Mucha publicidad online Y habíamos trabajado En una publicidad Y a varios Los había visto Yo ya los había visto Actuar en obras de teatro O cosas así Y me gustaba el estilo Y medio que fue surgiendo Como nos juntamos Hablamos un poco Yo ya los había visto Actuar a todos Pero no era que los conocía Específicamente A cada uno Claro Salvo mi mamá Claro ¿Y lo pensaste Para tu mamá el papel? ¿O dijiste A mi mamá le sale bien? ¿O le diste el papel Y tu mamá te dijo ¿Qué tal si lo hago española? ¿Qué te parece Pedrito? ¿Es si habla? No, no sé Es como un timbre de madre Me puteó un poco Cuando le dije Tu personaje es El personaje de ella Hablo del español ¿Era muy necesario Que sea español? No Ya me meto con caprichos Igual Me gusta mucho Que coqueteé con Rolo Que es el que El que más me gustó Fue Rolo El personaje Porque Te gusta el nombre Rolo Es un gran nombre Rolo Es como ¿Cómo se llamará? ¿No? Rolando Rogelio Mi mamá me puteó Un poco Bien Bastante Eso hacen las madres Igual en general En general hacen eso Pero bueno Yo la había visto A ella Actuar una vez En teatro Haciendo un acento español Y me había causado Mucha gracia Y en general A mí me parece Muy buena actriz Mi mamá Pero me cuesta verla Porque es mi mamá Y me acuerdo Que esa vez Que la había visto Actuar como española La despegué mucho De mi mamá Entonces creo que Eso fue algo Que colaboró A decir Y si le cambio el acento Y hacemos Al margen de que El personaje Tiene algo ahí Oculto Y no sé Me surgió Cuando Ella Cuando yo ya le había dicho Que iba a ser Uno de los personajes Que un poco Sí sabía Que había un personaje De esa edad Y que era la clienta Medio coquetonga Cuando lo escribía Sabía que Mi mamá Daba para eso Pero Ya cuando el personaje Ya existía Ahí decidimos Dijimos Y si lo hacemos Español O que tenga Este acento Y bueno Surgió Y hay Son Ocho capítulos Son seis capítulos Hay un capítulo cero Que eso surgió Después también Primero hicimos Toda la serie Ahí se nota ya El tema de la bienada De la intervención Porque ya está Fácil O sea Lo que nosotros Presentamos a la bienal Fueron los seis capítulos Y cuando quedamos Surgió esta idea De hacer un capítulo De presentación De los personajes También está un poco Relacionado esto Con que el formato Al ser corto Corto digo Capítulos cortos Donde no podés Donde no podés dar Demasiada información Y detenerte mucho En una presentación De un personaje Dijimos Bueno ¿Por qué no hacemos Un capítulo cero Donde Cosa que cuando La serie arranca ¿Quién es quién? Claro La serie arranca Vos ya sabés Este es el peluquero Esta es la depiladora Ya sabés Que rol ocupa ahí Un poquito de su personalidad Uno se marea Mucho Con los personajes Estela Barra Esther Es el personaje Estela Hace de Esther ¿No? Y ella ¿Qué pasa en el final Con Estela? ¿Qué pueden contar? Porque acá ellos No vienen al final Todavía No, no, no No quisieron verlo Hasta que ustedes Nos están Disfamando Porque yo se los conté Y me putearon hoy Les conté el final Gracias Habíamos visto Hasta el cuarto capítulo Y nada No sé Cuente Pregúnteme En fin Yo quiero saber Estela Barra Esther ¿Cuánto de mala Tiene su En la realidad Y cuánto Y cuánto Le introdujo Al personaje Porque es muy mala El otro día Un amigo Me dice La verdad que Cuando vi Estela Esther Dije No puedo creer Dice Porque Había trabajado En el teatro Que él administra Y bueno Y nada Me dice Yo que te conozco Y bueno A mí me divirtió Mucho ser Esther Porque yo al principio Cuando lo leí Le dije a Pedro Pedro Por favor Un poco de ternura Un poco de Algo De bonomía Un rasgo Nada Me decía Pedro Nada Es mala De principio A fin Me decía No Se ponía serio Y hubo La relación Que ella tiene Con la depiladora Fue para mí El click De Esther Cuando leí El capítulo Porque Me hizo acordar Muchísimo A un peluquero Que yo iba A un peluquero Que yo iba Que la trataba Así a la depiladora Mucho peor La trataba Te diré Delante De las clientas Y yo decía Pero ¿Cómo la puede Tratar así? Y esta chica Se queda Y era así Era tal cual Esther Versión masculina Es De hecho La depiladora Se fue El otro peluquero Se fue Pero él sigue Fiel a su estilo Y para mí Eso fue una clave Y después Ya me empezó A divertir El tema De maltratar Porque no es Una cosa habitual En mí Dije bueno Acá sacó Toda la perra Que hay adentro La mala Fue muy divertido Muy divertido Hacerlo Porque la voz También le buscamos Una voz Así Más del cigarrillo La postura corporal Me digo así Machona Entonces todo eso Fue construyendo Por ahí no se ve mucho En cámara Pero a mí me ayudaba Como actriz eso La parada Bueno Eso Hay muy buen diálogo Cuando le mandás A la persona que limpia Que no recuerdo el nombre Raconce Raconce Que es el primer capítulo Que le decís Toma 10 pesos Con un peine y una tijera Nena Y si yo en mi época No Con 10 pesos Hacía mucho Pero ya Como ya la dibujo Un poco Que hasta Es bien Bien de jefa eso Es muy amarreta Porque ella fue Una peluquera Yo me hice una película Una peluquera muy top En su momento Y ahora está En franca decadencia Pero se resiste Con ahínco Y ni siquiera Ni siquiera le toca el pelo A nadie A nadie Es administradora Nada más Solamente administra No toca pelos Claro Sí Como algunos que conocemos También que nos vamos a dar nombres Y por ahí partiendo Y por ahí partiendo un poco Esto que decís Y que hace un rato Afuera del aire Comentábamos Que nos hizo acordar Al personaje Esther nos hizo acordar Al personaje de Miranda Kerr Del Diablo Viste a la Moda Vos contaste Digamos un poco En qué te basaste Tal vez para armar tu personaje ¿Alguno de los otros personajes Tiene algo de alien real Y no ficticio? ¿Algo de la historia? ¿Hay algún disparador Ahí en alguna persona Que os dijiste De esto puedo hacer un personaje O es todo Estoy pensando Igual Pedro nunca me dio Este parámetro Con El Diablo Viste a la Moda No, no Esto lo vieron ustedes No, no Por eso decía O sea Nosotros Muy exagerados Todos Bueno Es que eso Es que eso fue lo que busqué Como agarrar los prototipos Que puede llegar a ver O sea Son como medio Personajes Son estereotipos de una peluquería Es decir Estereotipos De una peluquería Y qué sé yo Que el peluquero sea gay Y sí Es re obvio Que el peluquero sea gay Y tenga el peor peinado De todos Pero buscarle No, lo banco Lo banco Bueno No te veo Si te lo bancaste Le hay que hacerte luego ¿Vieron un premio en Los Ángeles? Ella también Como mejor actor De reparto en comedia ¿Cuántos premios recibió La serie? Siete premios Bien Muy bien Recientemente ¿Me quieren dar una? Tienen una ahí Antes de entrar Estela me dijo Porque Estela ganó Como mejor actor Todavía no me trajo el diploma ¿A vos te parece? Me lo trajiste Y dije Me lo olvide Perdón ¿Y cuál es el futuro De la serie? A ver Viene otra temporada La actriz te hizo Mete presión a Esther Está como la peluquería Bueno Yo justo me tengo que ir de viaje Sí, bueno Ya estamos escribiendo La segunda temporada Y la idea es Lanzarla este año Estamos ahí Viendo de qué manera La remamos Y conseguimos fondos Pero bueno Sí, sí Ya están en camino ¿Cuál sería la idea? A grande rato Tienen la primicia Y después nosotros rebotamos No, la primicia no Pero ¿Qué pasaría? ¿Dónde se situaría? ¿Vuelve Esther? Y es que claro Eso no les puedo contar Es que el final es tremendo Ah, al final Ah, quiero saberlo No todo es lo que parece Todos los trailers de las películas No todo es lo que parece No, no, no sé si les puedo contar Estoy pensando que les puedo contar Pero me parece que nada Bueno, mientras pensás Está bien Dejamos ahí el suspenso Es que se va a quedar ahora Pedro se queda Vamos a ir a Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla Sin subtítulos Viernes a las 22 horas Nunca entendiste tanto de cine como ahora ¡Suscríbete al canal!